Yo me pongo el pinche titelo pasando un buen rato y punto No mames wey, ¿por qué? Pues, ¿pa' qué los bolas es la nueva de trolear y la chingada? No, no, no Ubícate Un peligro engañado por mi copa, no mames No mames tus bolas Oh wey, chatein, no live, ya acaba de entrar Bueno, invitado, dice Invita al hijo de ese pinche man Ese wey no, ese wey tan grande en este, en Call of Duty wey Call of Duty ¿Eh? Está en Call of Duty Guns Warfare wey, ese wey ¿Está jugando? Sí wey No mames Entonces tirate el plato de la sopa wey, no mames Sí wey Ay wey, ya son las 8 So, ¿dice qué? Ya es tarde, ya es tarde wey El memelas, el memelas wey El memelas wey, ¿por qué lo pusieron así wey? De que era el hotelito wey, vale madre, ¿quién como tú? Te ve ¿Eh? De que era el hotel wey Ya, ya empieza no wey No, no No bebi a tele wey No bebi a tele wey Bebi a mi piche café, ya Ya wey No importa nada Tú sí que quieres que haga yo wey Si es que no puedo invitar a nadie Hijo de fuerza loco ¿Eh? Se va a los mexicanos, se va a los mexicanos, se va a los mexicanos No mames, ese wey parece que lo violaron, no, no sé qué madre wey Como loco Ya veo en la m... Videojuego ¿No? Sí, wey piche videojuego que estamos jugando wey, hay que dejar de jugar wey, ya vi que se sepaneja la gente wey No mames Deja Venga wey, lo voy a dejar de jugar wey, no quiero ser como él Sí, lo bueno es que yo no, 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 yo no, casi no wey Tenemos una vida nada más Estoy arriba, creo que Vean la zona de obras, sí La zona de obras Un carro wey, necesitamos un carro Salte para la carretera wey, de este lado Agarramos el carro que hay aquí o qué pedo Espérame Varios ya quieren trabajar conmigo por el piche pedo que no quiera No entran a la sesión Cuando los invita a uno, no quieren entrar Y ya una vez que ven el video, quieren trolear Y ya después al fin de cuentas, no pueden nada, chales Chales, cuando se olvida ¿Dónde andas wey? Ah Voy a ir por la de las misiones wey Espérate No mames ¿Dónde estás? No sé wey Te desapareciste wey Del mapa No mames No está wey No está wey Oh ya te apareciste Pero estás en tu casa Y quei, 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 quei Y hombre, la carne lo dejé abajo Wey wey, ya me vine hasta acá No está muy lejos No está muy lejos No wey, yo ya llegué Espérame ¿Con qué caro wey? Ay no mames Está lleno de weyes Y no traigo balas casi Relájate Me van a matar wey, me van a matar No mames ¿Para qué chingadas a... Te adelantas? No mames Espérate, escóndete No encuentro un TG Cargo Efectivo para... Para irme wey Para lucirme Ya sabes También me gusta lucirme No me mataron Ay no mames ¿Por qué se subió? Es que no traigo armas wey Esto wey no traigo armas Ahí voy Ya no tengo vidas wey ¿Esto me mataron? Ya wey Pues es que no traigo armas Yo nunca pensé que iba a hacer para eliminar wey Ya no traigo armas Soy pobre a la verga ¿Cómo son los enemigos? ¿De cosa no son los cholos? No wey Son como... Licenciados Yo no entiendo por qué no tengo balas wey ¿A dónde vas wey? Chhh Hay que estudiar pinche Ay es que tú te vienes a lo loco Cora ya me van a disfrutar pinche Este... De verdad Buena forma de... No me dices que quiero burla Te matan a la primera wey No me mando Ni blindada Está tu chingadera de carro Tanto te tardaste wey Tú tienes armas wey Yo no tengo armas No 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 entra el loco Ahí te voy Yuhuu Yupi yupi Yuhuu Chingas a tu madre wey Uy Me mataron wey Ver así Está solo Vidas agotadas me dijo Pero yo no sé si me va a sacar de la sesión o qué pedo Bueno hombre la copia no Este... Me escucha Este... Cambio de cámara Vamos a ponerle Chales no se puede No se puede poner que está... ¿Cómo se llama? Pfff... Como en televisor o no sé qué chingados Este wey su pinche arma que trae Hasta para apuntar es de tonto este wey Bueno amigos pues ya como nos habíamos cansado con ese puto Que la neta no decía nada chistoso Pues ya Tuve que cortar Tuvimos que jugar ahorita en salas Creadas y pues bueno Yo no sé qué le está pasando a este wey Ya dale wey No mames Para mí las salas más... Este... La misión más difícil fue la del trailer La última vez que jugamos La del pinche trailer amigos Puta misión Cómo... Cómo me caga Porque ya... Ya que la puta caja se me caía Y la chingada La neta si estaba complicado Ya llevamos alrededor de una hora y seis minutos Obviamente lo voy a recortar No he jugado Attack of the Revolution Más que la... Cómo me cago en el video Ay wey Más que por apuro el video Más bien este el video De que me hice pasar por disque mujer Y la madre y pues La verdad ni siquiera he checado Si ya se acabó de subir el video Este... Pues si ya... Ya 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 se subieron Y pues ahí vamos Vamos con los suscriptores Están subiendo poco a poquito Me alegra saber que les van gustando mis videos Y ya últimamente he recibido muchos suscriptores Y ojalá y así siga Para que este canal Pues ahora si que ustedes lo hacen Ustedes ven mis videos Y pues les agradezco muchísimo Y todos los que se están suscribiendo Este... La verdad ustedes pueden este... Ahora si que me pueden agregar Pero ahora si que en la otra cuenta Si quieren jugar conmigo Mandarme un mensaje Y podemos hacer algunas partidas Y podemos grabarlas Trolearlas Y la verga Como ahorita Pues el amigo Nunca pensábamos que íbamos a encontrar un pendejo Siempre encontramos pendejos Pero... No tan pendejo como este La neta Y por eso amigos Este... Pues ya vamos a ver Si termina la misión del amigo Brother Corp Este... Un gran amigo La neta Y vamos a ver que pedo Me parece que alguien está gritando No sé que chingados No mames wey Ya te tardaste un chingo En la puta sesión wey ¿Te imaginas? Brother Corp Este wey ha jugado un chingo Ha jugado un chingo De este... Filtro perfil Ok Este wey ha jugado un chingo De... Este... Ha jugado un chingo En Grand Theft Auto 5 Y el wey Y el wey apenas es 23 Ay este wey Ay wey Le pegó a la cabeza Ya ni siquiera me aparece en el mapa O algo así Fíjame que me preguntan que Que homo eran Y yo le dije que eran como detrás Chales este wey Yo no sé quien está buscando Y bueno amigos Pues lo dejo con la sesión La misión Pues es que ahora sí que no nos podemos escuchar Este wey no les pega Wey no mames ¿Dónde están los enemigos con el video? ¡Ey! 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 ¡Ave María purísima! Escoge, escoge Es que ya te lo hemos jugado wey ¿Cómo es ese? ¿Cómo estás en misión? Este No sé wey Ahí abajo no te sale nada de cargar algo en los botones ¿Qué tal? Salí Actualizar No te sale una opción No wey Oh ya 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 encontré la actualizar Chales Ok se actualizó de nuevo dale wey ¿La puedo actualizar o qué otra vez? No la del de cierto No la he hecho a ver Parale No se debe de gran dip Dice Sepa la mano No voy a ser de atletas wey Ah si me requisito Pues es un wey monito que está alzando las manos Wey que nomás se puede dar una opción de una vez actualizar wey Comprar chaleco normal Equipado Invitar jugadores Invitar jugadores wey Mis amigos Ah espérate Figuración Lo malo es que vi un puto lento wey En Grand Theft Auto 5 para invitar a alguien wey Chales Rápido, rápido, rápido Ahí está ¿Qué? ¿Ya entraron varios? Uy, toda la roda el taradarada Cling, 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 cling ¿Quién wey? ¿Qué wey? Eww ¿Quién es el taradarada? Cling, 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 cling Para la chingada Que la cantarán Siempre la escuché pero nunca la he puesto Nunca me llamó la atención como para descargarla wey Dice lo siento me voy Me vale madre ¿Quién dice? Un wey me mandó un mensaje diciéndome Que ya se iba ¿Qué wey? Tara-da-ra-da Cling, cling, cling Cling, cling, cling Cling, cling Hola momos de foco Tara-da-ra-da He hecho tiene una canción wey Mientras Vamos a jugar, güey, ya Ya, dale, güey, dale, vale, madre A ver cuándo es el de los 10 Ay, güey, equipo, expertos Tafagidez Pendiente No será de matarnos, güey Jajaja Ve mi muñeco, me la pelas Jajaja Saluda Saluda, me la pelas Apuesta, güey Un beso, güey Yo soy un rock, güey Rock Yo estoy para jugar, a ver si No mames, le mandé un beso A la verga Me hiciste cambiar a beso Ah, no mames, güey Va a ser un pelea de muerte Te voy Güey Güey Ay, no mames Me llevan la chingada Era para matarnos No sé qué hijos de la madre Bueno, supuestamente aquí Me está indicando que hay un arma O algo así O ya lo vi Hay un sniper Ay, como Como me puse a pelear con este güey Además de siquiera se escucha Puto juego de rockstar Vale, verga, men Vale, pa' pura verga Por eso casi no juego con esta madre de juego Toma Toma Ah, no mames Güey Ya No mames Este juego Esta pinche Nada Mi misión, güey No mames Ya Creo que te voy a mandar un beso, güey no me gusta Jajajajaja Noelle nololola Actualizar hoy Carreras, pelea a muerte Paracaídas Paracaídas ¡ Mau People! Modo libre le pongo A ver que salehey yo no se Todos los jugadores votan En la opción están Sepa la verga que es lo que decía wey Ni siquiera leí wey Ya nos mandó la verga se me hace O sea que modo libre Significa Podrías regresar wey Ah si la has cagado Ah si la has cagado wey Taragareme Clink 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 Oh mames wey No mames wey Por qué no nos dan buenas sesiones Se me hace que tú Por ser noob Porque nunca había jugado pero Bueno que no quieres ni jugar Carreras wey no mames Uhru Uhru Tienes perros wey No mames que tienes perros wey Ya no sabía tus malas manas Ya no te sabía tus malas manas wey Tienes desierto loco Estamos iguales Ya cállate ese perro wey No mames A la verga Vámonos A la verga Vámonos Voy por ti wey Tienes desierto Pero ya agarré un carrito A todo terreno wey Yo quiero Yo quiero unos chiles Jalapeños Sin algún hurro Ya wey Súbete ¿Hurro? Súbete No mames Súbete Súbete Nos vas a matar Sonso Nos vas a matar Sonso Te estoy diciendo que te subas wey Este Este güero Este hijo de la chingada Gordito perro Mira wey Me tomo todo Deja wey Atropello como un narco wey Le mocho a la cabeza Párate 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 How are you And I'm in a fuck Shit I'm in a fucking gringo wey What? What do you say? What do you say? I don't Do you want to learn to speak Spanish? Somebody speak Spanish All in English Spanish 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 Oh ya está el güey Spanish 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 No está You're talking in English wey No Si no está el güey Ah mi amigo Es latino el compa Vale chito ¿Quién güey? Es latino el compa Y ya me hablando de inglés What happened to you my friend? No English Eh yes No 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 Man Man Charles What's up? What do you need? Eh No no Yes Yes Eh We speak very well English so if you are American you can speak in English Yep Spanish Spanish man Where you from? Where you from man? Luis No 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 Meryl por el mundo estoy a little bit ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Ah Hijo de puta Do you speak a little bit English, right? O maybe not Oh, mierda, ahí viene No, este cuento no Este cuento es observador Ya, Luis Y yo pensé que habíamos español Joder, puta Me jodí tan cerca, es mierda Saco ¿Qué? ¿Me ves a mi carnaval? Si nos hemos encercado Me ayuda Hola Where are you? Me ayuda a subir de nivel Oh Compa, eres observador, pero no sé si está hablando con nosotros O está hablando con otros Amigos Con ustedes Where are you from? Ay, ¿Para qué le hablas de nivel? Me estoy cuento No, madre Ok, ¿De dónde eres, compa? México No, madre Estamos traeando El compa Es mexicano Es paisa ¿Neta eres mexicano? ¿Cómo? ¿En serio eres mexicano? Si Ah ¿Está de dónde eres? Defe Oh Del Df Es el perro que está hablando Es tuyo Si Y yo pensé que era una morra Se ve como un perro salchichando No Jajaja Si No mames Neta, wey Que tienes uno, ¿Qué chingas? No, wey, tenemos un gringo A la verga ¿Tantos? ¿Para qué tantos? Tus puras de pelea Eh ¿Qué tal? ¿Por qué no las peleas son ilegales, compa? Si Muah ¿Tantos? ¿Tantos? Son ilegales Son ilegales Chapas Igual Chapas No mames No mames Se de chiapas ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? A la verga Saco Pinchizaco Wey, buscate un auto Y te sigo yo Ay, ahí está Yo voy a encaramar a como un pinche narco Me sigue empezando necesitas de, 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 de cuidarme de ellos No mames, wey, te apretó un pinche carrito, wey, que pojodidos Cierta Hijo de ese pinche Ya, wey, subete Maestro, wey ¿Dónde? ¿Dónde están? Eh, estamos en la pinche ubicación... Del desierto Bueno, en pocas palabras de mi ubicación Wey, no lo agarraste Agárate su de la otra, wey Mira, wey, la pinche La pinche minime Mira, un zapatito, wey, mira, un zapatito Ah, no mames ¿Un zapatito? Acá, wey, acá, un zapatito ¿Qué zapatito? ¿Te te han regalado, wey? ¿No te han dicho venir por mí? Ah, sí, ¿cómo te llamas? Ahorita te buscamos y te agregamos a mi amigo Eh, pinche nombre bien raro, men Eh, cosera 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 ¿Qué, FRT? Acaba en 544R Pues saluda pa' Pues saluda pa' YouTube A YouTube, compa, que estoy saliendo en un video Ah, ya, ya A la verga A YouTube Eh Si Ahí esperate, yo te viqué No Chuleja, sígueme Wey, hay un hijo de su puta madre, me están matando ¿Qué? Ya, no No Yo te viqué, este Compa De médico Ahí, esperate Creo No, no, no te muevas Wey, me quitaré Sí, pero Me están matando Uuuu ¿Quién es? No tengo nada de armas ¿Sabes qué tengo? Bueno, yo tengo Se me tojeron unos tacos, Vale, ver Andan uno en Kuruma En Kuruma Bueno... Hija de pich Hija de pich Me jodí el de Challenger, wey Yo voy por mi Challenger No, 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 no Ni quien nos mata Ni quien nos mata Prendan la internet que están saliendo en YouTube Prendan en la computadora porque están saliendo en YouTube ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? No, le digo al... Compa al otro, va Yuhuuu Soy un cabrón, eh Este... Machetes, observaste Yuhuu ¿Quién es? Porque siganailing ¿Qué pasaLES? ¿Que root guys? Que pedo ¡Que mierda mierda! saco Que pedo Yo Alright, peur Eh... Para drumming ... ... Terra... Me es méxico Ah, me hubiera gustado que hubiera visto Hubiera habido mexicanos en esa sesión Que el hijo de su puta madre estaba cagando la riata ¿Y este cuente quién es el del carrote bueno? A la verga mi orejita Ay Ay, güey, ahí viene un cara de Jason Mira, Jason, a la verga Jason A ver, quiero ver, quiero ver ¿Este es Jason o quién es? ¿Es Jason? No Este es Jason, no mames, a ver A ver, ¿es Jason? A la verga, quiero ver la máscara Solamente puede haber un Jason, puto Vivan, ¿dónde andan? A ver, si querés Anonymous, güey Ay, chota de mierda Ya me dolió mi orejita, güey, vale madre A ver, si vi los ocho cuartos, hijo de tu puta madre No, como, el del BF ya lo vi, ¿qué? Está aquí Siempre que te diga, se dice que te voy a matar Compact